Año 2020, naturalmente atravesados por la pandemia mundial y grillitos sinfónicos, aparte de saliendo de este tema, digamos, de la pandemia, ha cumplido este año justamente 15 años de vida y por eso estoy con Miguel de Brizuela, el profe Miguel de Brizuela, ya muy conocido. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, 15 años de vida. Sí, la verdad que es como siempre imaginábamos que la realidad va superando lo que uno iba soñando. Es verdad. Cuando, bueno, con Marilé hablábamos del génesis de grillitos, en realidad era una actividad que nosotros queríamos para nuestros hijos, que en ese entonces tenían 5 y 3 años. Y entonces convocamos en nuestra calle, que era la Verón de Estrada, es la Verón de Estrada, con un grupo que hacíamos triatlón, participábamos de una fundación de una asociación civil que hacíamos natación, ciclismo, y bueno, y recorríamos la provincia y veíamos que los sistemas de entrenamiento que usaban en el deporte distaban mucho de los sistemas de entrenamiento que hacían los artistas. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué tiene que ser tan diferente y cada quien tiene que estudiar en su casa horas y horas aburridas con su instrumento? Si en realidad puede ser una gran parte de los contenidos, digamos, y de las competencias que tiene que tener un instrumentista, la puede hacer en grupo. Y bueno, fue así que empezamos a charlar, a charlar, y casi del mismo grupo que hacíamos natación, ciclismo, y corríamos en deporte y vida. Claro, entonces en un momento era un grupo de deportes, digamos, ¿no? Sí, sí, era el que nosotros, o sea, nadábamos en el Paraná con nuestros hijos y hacíamos distintos tipos de cosas. Y bueno, vimos que la formación que teníamos con mi esposa, que es profesora de piano y bueno, yo era profesor de guitarra, que veíamos eso, que el entrenamiento era como que muy, perdón la palabra, pero aburrido, digamos. Sí. Entonces sobrevivíamos en la formación musical muy pocos. Entonces, ¿cómo sobrevivir más? Entonces vimos que participar con grupos de chicos iba a ser mucho más llamativo y de hecho fue así. Ajá, necesitaban juntarse más también. Y tocar juntos. Tocar juntos. Y de entrada comprendimos que, bueno, los seis primeros chicos que participaron, de los cuales cuatro eran de afuera, vamos a decirle extra familiar, era muy importante tener un momento de ensayo y un momento donde poníamos una pelota en el patio y jugábamos, o lo que sea, o sea, pero el recreo siempre fue importante para grillos. ¿Músicas de distracción? Y para nosotros siempre le apuntamos a ese lado, digamos, sabemos que la alta competencia, y tenemos chicos que llegaron al Teatro Colón y hoy día están en Europa, o en Estados Unidos, para ellos ya es una salida laboral y su profesión. Entonces, ya no es distracción. Pero hay un punto en el cual la alta competencia te pide que vos des muchísimo más de autocontrol, voluntad, etc. Y por debajo de todo eso, que es la gran camada de jóvenes y niños en nuestra provincia, tiene que tomarlo como un mix, digamos, de distracción. Y el otro condimento que nos parece importante, que la familia le acompañe, que no piense tipo en el modelo tradicional, así de, llevo a mi hijo al conservatorio, niño bien, que toca piano, y le dejo y me voy. La madre, a mí me gusta la música, pero la verdad es que nunca toqué un instrumento, sinceramente, pero amigos de que los padres le llevaban al profesor de guitarra, por ejemplo, ¿no? Y era llevarlo a las 6 de la tarde y buscarlo a las 7, 7 y media, y listo, terminó, digamos, ¿no? Aprender a tocar el instrumento, la guitarra y chao, quedaba ahí. Bueno, bueno. Llevarlo a la casa del profe, incluso. Claro. Sí, sí, es que sigue existiendo ese modelo. Yo creo que hoy día en algunos lugares todavía está. A nosotros siempre nos gustó lo colectivo y la impronta de lo colectivo más allá de los chicos. O sea, a nosotros nos llena de satisfacción que previo a un concierto estén los padres para cargar las sillas. O sea, el que es sonidista nos ayuda con el tendido de cables, el que filma, que nos ayuda a editar un video de tal chico. O sea, en general que la participación de los padres se activa porque vemos que para un niño no es lo mismo que su padre esté pasivo en el público aplaudiendo a que esté colaborando en la cosa. ¿En qué cosas cambia? Porque estamos hablando de chicos de distintas edades, distintas generaciones que van absorbiendo valores también, ¿no? En ese lugar digo. Pero ¿qué cosas ves que cambian efectivamente en un chico cuando está frente a su padre o a un familiar o a alguien cercano? Y siente una sensación de estar acompañado de contenido. Y además se ve, digamos, en el caso de los padres que por ahí están más ausentes por sus laburos, son chicos que por ahí son más retraídos o que ejercitan el chico que ve que su padre está colaborando con el arroz con pollo en un festival, en un encuentro, lo que sea, que está llevando, que está sirviendo. Ejercita en sí mismo y va viendo en primera persona qué es ser un líder, qué es lo que me parece que por ahí las sociedades necesitan, digamos, gente que lidere cosas y que no acepte pasivamente las propuestas de afuera. Entonces, nosotros vemos, nuestro hijo, por ejemplo, por ahí era el Paradigma, dijo, bueno, cuando se fue acá, digamos, y vivía en otros lugares, primero fue al Colón y ahora vive en Suiza, y entonces cuando le preguntamos, ¿qué cosas extrañas de Misiones? Porque él es muy misionero, o sea, pro estudiantina, pro asado, pro choripanes, pro cancha guaraní, o sea, todo lo que nos representa como Misiones. Entonces, ¿qué cosas extrañas? Y dice, bueno, todo eso, pero lo que no extraña es que cuando termino un concierto con mis papás, yo que elegí la flauta, que lo cargaba y lo llevaba fácil, tengo que acarrear los instrumentos grandes, los timbales, la batería, el control. Pero es parte del folclore, del momento. Pero bueno, eso dice como que, bueno, que no extraña, pero en realidad le hacen. O sea, estos chicos, digamos, hay uno que se llama Bruno, que es un violinista de la hostia, que toca en la Orquesta Nacional de Tango, y entonces, que ahora mismo en pandemia está acá en Posada, y bueno, nos da clases, nos ayuda con las clases y entrenamiento. Y entonces dice, no, las cosas más importantes de tu vida, bueno, por supuesto, estar en el Colón, en el Teatro Argentino de la Plata, viajar por Europa, viajar por otro... Pero las cosas que realmente te hacen sentir orgulloso es haber estado el día que se creó la Orquesta de Iriboyen y fue con nosotros y se alojó en una escuela pública, en una colchoneta, en el piso. Lo tiene intacto. Y estuvo dando clases todo el fin de semana y al cabo de 48, 72 horas, tocamos con los chicos unas cuerdas al aire y los padres felices aplaudieron. O sea, eso es lo que te hace. ¿Cualquier chico, cualquier niño, cualquier niña puede aprender? Cualquiera. Sí. La prueba de eso la tenemos que también hay un área de grillos que es integrar a chicos especiales y también en los CEMS. No hay razón por la cual alguien no pueda disfrutar y participar. Ahora, si la pretensión es que un chico llegue a participar en el mundo competitivo de la música y tal cosa, bueno, esas son otras cosas, digamos, las que entran en juego. Pero, digamos, disfrutar de la música y formar parte del movimiento orquestal y coral, yo creo que cualquiera lo puede decir. Naturalmente las cosas cambiaron a partir de marzo hasta estos meses y cambiaron mucho, ¿no? Esa cuestión de juntarnos, justamente lo que repasábamos hace unos minutos, de poder juntarnos en un lugar, de compartir, de charlar y naturalmente tocar. Eso cambió. ¿Cuál fue el agujero del mate en este tiempo? Y al principio todos tuvimos una visión un poco apocalíptica de lo que podría ser un mes sin clases. Después, bueno, dos meses, tres meses y bueno, y seguimos aquí, digamos. Cierto que de agosto para este lado es como que se fue flexibilizando y tuvimos encuentros semipresenciales con los chicos. Pero muchos de ellos extrañaron mucho el contacto persona a persona, los chicos que egresan este año del proyecto, que son seis. En un momento, aceleradamente, nos pusimos a hacer videos con ellos para que les quede algo de recuerdo, digamos, porque veíamos que no podemos tener, o es muy difícil tener un concierto de egresados. A su vez, esos chicos terminan el quinto año. Y, por ejemplo, la semana pasada me encontré con uno de ellos y le digo, bueno, ¿y cómo es? No hay recepción, no hay nada. Fue un acto de colación, teníamos distanciamiento. Fue solo mi mamá y mi papá que estaban allá al fondo. No se podían abrazar, no podían celebrar. Y ya terminó quinto. No hubo estudiantina, no hubo nada. Entonces le digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahora estamos generando estos videos. Bueno, tenemos autorizaciones del Ministerio de Cultura con protocolo para hacer ensayos con grupos reducidos. Y, bueno, estamos generando este tipo de movidas. Pero creo que, por un lado, hay muchos chicos que tocan mucho mejor que si no fuera cuarentena, porque si no hubiésemos estado en cuarentena, porque, digamos, al no tener un sobreestímulo de otras ofertas, el que le gustaba el violín tenía muchas horas libres para practicar violín. También es cierto que muchos chicos ahora vieron que pueden tomar clases online también con unos profesores recopados de Europa, de Estados Unidos, de cualquier otro lugar. A ver, tuvieron que adaptarse los alumnos y también los profesores a esta modalidad, ¿no? Los alumnos casi no tuvieron problemas. Claro. Fuimos los viejos, los que siempre tenemos problemas para adaptarnos. Porque, digamos, ellos asimilaron mucho todo esto. Salvo el grupo de chicos muy pequeños que no disponían de un celular. O sea, si alguien tiene 6, 7 años y obviamente no tenían su celular, era muy difícil tener. Pero en el caso de los adolescentes o chicos de 9 y 10 para arriba, que en la ciudad de Posadas disponen de celular en otros lugares de la provincia, no es así, digamos. Claro. Pero igual se amañan, digamos. Le piden el celular a la tía y, bueno, compran datos y te dicen conectarte a tal hora y tal cosa. Descargaban el video y te lo mandaban. Exacto. Bien. Me estoy quedando sin tiempo, Miguel, y te agradezco que hayas venido. Pero te vengo siguiendo en varias oportunidades un concepto muy interesante, justamente en estos tiempos en los cuales la libertad nos costó muchísimo, ¿no? Tuvimos que por una cuestión sanitaria encerrarnos, cuidarnos más. La música, ¿qué tipo de libertad nos ayuda a encontrar? Y nosotros no, es cierto, hay chicos que salen solistas y se dedican a la música, pero nos dedicamos mucho a la música comunitaria, digamos. Hacemos Unplugged y hacemos covers de Beethoven, de Mozart y hacemos covers de otros autores y demás. Y al hacer esos covers estás como que limitado por lo que el compositor te escribió. Entonces ahí ya tenés un límite a tu libertad. Y después también tenés otros chicos al lado, el que toca mejor que vos y el otro que toca no tan bien como vos. Y ahí tenés que, al que toca mejor, tratar de convivir sin que tu autoestima baje y con el que toca no tan bien, estimularlo y actuar, o sea, ser más líder y sacarlo. O sea, tu libertad siempre está mediada por el otro. Y conviviendo con el otro es tu posibilidad de crecer. Y hay gente que aprovecha esa oportunidad y hay gente que se fastidia con esa oportunidad porque dices, yo en mi casa no tengo que estar repitiendo con el que va más lento. O en mi casa estoy solo y no tengo que estar con el que va más rápido y que me hace sentir... Queda de frustración. ...que miedo, queda chiquitito. Sí, sí, sí. Pero bueno, es la autoestima, porque por más que toques bien, nada va a ser más emocionante que participar de una orquesta de 100 o de 500 chicos en un escenario. O sea, por más bien que toques, y bueno, igual es un concierto y hablábamos de eso. Hablábamos de eso, sí. Por más que hubiesen unos chicos virtuosos que vengan de Corea, de China, de Francia o de donde venga, nunca te va a emocionar tanto como ver 700 chicos tocando al unísima. O sea, es una cosa que va más allá de tu... Tenemos una población de misiones muy joven, de generaciones de chicos jóvenes. ¿Cuál es el motor, digamos, para atraerlo al arte de la música? Vienen solos, porque en general el problema son que no existen las propuestas que esos chicos están buscando. Cotidianamente, nosotros tampoco somos unos... Venimos del palo de la música clásica y bueno, y en mi caso particular, entré por la ventana de la música popular, digamos que no era mi palo, no era mi formación. O sea, me considero bastante menos capaz que otros que tocan en bandas y demás, digamos, o de música folclórica. Pero vemos que los chicos sí o sí encuentran una salida a su arte, por eso hay tantos freestyles. Cuando por ahí me llaman y dicen, ¿puedes ser jurado de tal cosa? Y veo en una escuela del Dorado, chicos, que son 10 chicos que se presentan y hacen una demostración, y voy a ir a un tema y en freestyle te hacen una demostración que te deja con la boca abierta, y vas a decir, ¡wee! O sea, realmente, aunque las propuestas no las tengan, los jóvenes van y las buscan. Y las redes y, bueno, la tecnología vivías. Practicar en casa. Les facilita. Miguel, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de año. Igualmente. Éxitos.